Bien, a esta hora de la mañana nos ubicamos en la institución educativa Josefina Gutiérrez Fernández, donde prosigue la jornada de vacunación a menores de 12 a 17 años primera dosis. Siguen llegando padres de familia con sus menores hijos para proceder pues a la vacuna primera dosis. Se registra poca afluencia que prosigue esta jornada aquí en la institución educativa Josefina Gutiérrez Fernández. ¿Qué tal amigos? Seguimos en Chocope precisamente en la institución educativa Josefina Gutiérrez Fernández con la licenciada Marlene Cabeos para que nos pueda informar de esta jornada de vacunación en la primera dosis. Muy buenos días a todo el Valle de Chicama, que Dios nos bendiga. Muchas bendiciones a todas las personas que están trabajando, que están en casa o que están haciendo sus labores cotidianas. Solamente para invitarlos a que vengan a la vacunación COVID. Estamos continuando desde el día sábado, hemos vacunado y continuamos hoy día lunes. Por favor, queremos que vengan a vacunarse muy especial a los jóvenes de 12 a 17 años que tienen que tener la primera vacuna y que no se está viendo mucha afluencia. Por eso pido a los padres de familia que vengan con sus niños, con sus jóvenes, para poder vacunarse. También estamos continuando con la segunda dosis. La segunda dosis estamos ya vacunando. ¿Para qué edades, licenciada? Ya, para las edades mayores de 18 años, mayores de 18 años a más. Hay mucha gente que ya se ha puesto la vacuna Pfizer. Hay mucha gente que ya se ha puesto la vacuna de la AstraZeneca. Tienen que venir ya por su segunda dosis. Nosotros estamos llamándonos por teléfono a todos los que se pusieron la primera dosis con nosotros. Y están llegando, pero falta mucha gente venir. Los estamos llamando, sus teléfonos no contestan. Podrían estar en sus centros de trabajo, pero nosotros los estamos esperando aquí. Aquí para poder vacunarlos a todos. Estamos vacunando la primera y la segunda dosis. ¿Qué tipo de vacunas están aplicando a las personas ya mayores a las que usted está refiriendo? Estamos de acuerdo, de acuerdo a lo que ya se vacunaron. Hay muchas personas que se han vacunado la AstraZeneca. ¿La AstraZeneca? Sí. Entonces, queremos que vengan porque ellos tienen su tarjetita. Acá en la Concepina Gutiérrez les damos su tarjetita con la cita para cuándo deben de venir. Entonces, si tienen cita, por ejemplo, atrasada, de que ha sido hace tres, cuatro, cinco días que tocaba vacunar, aunque hemos vacunado el sábado, acérquense. Si no saben qué vacuna, acerquen porque acá tenemos un centro de cómputo para decirles que se vacunaron, si les toca y cuándo les toca. Entonces, acá hay una información muy buena. Si hay problemas con el DNI, también pueden venir porque acá también tenemos personal de la RENIED para que puedan salir de sus dudas. Bien, licenciada, queda claro que el día de hoy, primera dosis se está vacunando a menores de 12 a 17 años y la segunda dosis para los adultos mayores. Mayores. Esta es la vacuna de la AstraZeneca que estamos poniendo. Sin ninguna restricción pueden venir. Sin ninguna restricción pueden venir. Y si tienen alguna duda o el DNI se les perdió o tienen problemas, pero tienen la tarjeta, vengan, acá entramos al cómputo y les vemos qué tipo de vacuna es. No hay ningún problema. ¿Hasta qué hora van a atender el licenciado? Vamos a... de acuerdo, de acuerdo, porque verdaderamente mire cómo está. Está completamente desolado. ¿Se registra poca afluencia esta hora en la mañana? Poquísima afluencia. Tenemos hasta ahorita dos frascos, nada más. Y tenemos frascos de todas las vacunas para vacunar. Así que les pido de todo corazón, los padres de familia, muy especial para los jovencitos de 12 años. No han venido a la población que nosotros tenemos registrada. Ya, por favor, les pido de todo corazón que vengan para que sus niñitos estén bien protegidos. Aquellas personas que les falta la segunda dosis, también acérquense para poder ponerles la segunda dosis, por favor. Les pido de todo corazón, vacunémonos para poder estar protegidos. A no bajar la guardia. No bajar la guardia. Muy bien. Seguimos en la guardia. Muy bien. Gracias. 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 Gracias.